No, 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 dejo de vida, na, na, na Sigue moviéndote así, me va a enamorar Me gusta todo lo que pasó La vida está buena La vida está buena La vida está buena La vida está buena La vida no te gusta, no me recuerdas ¡Gracias! ¡Venga, venga, venga! ¡Batalla! ¡Batalla! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos a ganar! ¡Venga! ¡Venga! ¡Woohoo! ¡Venga! 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 ¡Venga!